Bueno, Ramiro, del Grupo 1 Futuro a Grupo 2, ¿cómo estáis preparando las olimpiadas? Hola Esteban, me encanta que me hagas esa pregunta. Pues estamos llevando nuestro físico a un nivel extremo, estamos pasando los límites de lo que puede ser normal, vamos a hacer cosas muy, muy grandes. Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté, pibita que con 15 años y los chavales también, hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré, les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Bueno, alguno de mis compañeros está realizando... Guitas, quizás, estén más. Toma, Ramiro, aquí tienes la tuya. Andrea, ¿qué te parece este Grupo 1? Bien, estoy en el Grupo 1, pero me tuve que ir, es que es que está muy tirada.